y ya está en el chal, ya ya está en el chal Un día. ¡Gracias! ¡Gracias! Arroba, Marc. Marxa, tranquilo, tu no pateixes el teu nom. Hi falta algun, no pateixes. Ja preocuparem el mar. No, no podeu quedar-me. Ja me'n faré un altre. El canvi a la fi, amb el contracte, en tant. Gràcies. No, deixes el vosaltres. Per ajudar-me i acolir els meus amics a cada costa. Podem que no el faria pas tothom. Hem de marchar abans que es passi a dia. Porque si no lo hacemos, algunos de nosotros tendremos problemas. ¡Prou de conviar estos cristos! ¡Ya no me paso! ¡Campo! ¡Posa en un cop! ¡Marciamos a la pesca! ¡No hay que ser mejor que a moure las cabezas! ¡Vamos a evitar la derecha! ¡Jocas! ¡Io, Jonathan! ¡Orioni! ¡No hay que ser mejor que a moure las cabezas! ¡No hay que ser mejor que a moure las cabezas! ¡Vamos a evitar la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!